Si tú no te fueras un millón de cosas te daría la estrella Y al firmamento a tus pies yo los pondría Porque yo sería capaz de dar mi cuerpo por el tuyo, de dar mi vida Si no te marcharas cuando va aclarando el día Y dejaras ese espacio que pronto mi cama enfría Si no te marcharas, si no te marcharas de la vera guía Yo daría sentido a tus tequielos, tus abrazos, tu manera de mirar Ay que me tiene loco Yo daría sentido a tu calor, a tu sabor, a primavera, al verde de tus ojos Si tú te marcharas, si tú te marcharas Yo me moriría, moriría mi alma Si tú te marcharas, si tú te marcharas Yo me moriría, moriría mi alma Luna no te marches que la noche queda oscura Sin el brillo, sin el brillo, sin el brillo de tu y tu mirada Y si no te tengo el sentido de vivir Yo daría sentido a tu amor, sin el brillo, sin el brillo, sin el brillo, sin el brillo, sin el brillo Yo daría sentido a tus tequielos, tus abrazos, tu manera de mirar Si tú te marcharas, si tú te marcharas Si tú te marcharas, si tú te marcharas Yo me moriría, moriría mi alma Si tú te marcharas, si tú te marcharas Yo me moriría, moriría mi alma Si tú te marcharas, si tú te marcharas Yo me moriría, moriría mi alma Si tú te marcharas, si tú te marcharas Yo me moriría, moriría mi alma Si tú te marcharas, si tú te marcharas Yo me moriría, moriría mi alma Gracias por ver el video